Esta es una de las vistas escénicas rumbo a Arch National Monument. Esto se puede ver en el cañón, uno de los cañones más bonitos, con una vista espectacular, acá en el estado de Utah. Esto es una de las maravillas más bonitas de la naturaleza, como pueden ver. Vean nomás qué bonito y qué chulada. Vean acá los colores de la tierra, las transformaciones. Lo alto que estamos acá, a 8000 pies de altura, sobre el nivel del mar. Algo espectacular.